Música Buenas Saiyans que tal, bueno pues Después de tanto tiempo vamos a Volver a tomar los Vídeos de los equipos perfectos Hoy toca el equipo Pure Saiyans Que es relativamente nuevo y tenemos con nosotros Aquí al grandísimo, enorme Sonkire Z Jajajaja, y que pasa Saiyans, pues aquí estoy con el Gran Depeche, Depeche Me brota, me brota Me brota, me brota Bueno, para los que no conozcáis Bueno, pues Kire aquí hace un montón de movidas De Dragon Ball Heroes, de Dokkan De todo lo que es el mundo Dragon Ball en general Pasar a ver su contenido que es un Crack el tío, es muy muy guay Y nada, pues Luego ya hablaremos un poquito más de nosotros, pero vamos Aquí un poquito al lío, a la categoría Pure Saiyans, a los Saiyans puros Que antes de empezar quiero decir una cosa y seguramente Quieres estar de acuerdo conmigo, y es que hay tantas Cartas que es imposible hacer un equipo perfecto En cierta manera Yo creo que te lo ponen Esta es una de las categorías Más fáciles de hacer un equipo Digamos, porque con que tengas las Cartas top de cada color Y muchas de ellas como son Saiyans, son Goku, Vegeta, etcétera Ya entran Ya entran y te lo ponen Muy fácil, digamos Pero bueno, vamos a intentar hacer una categoría O sea, un equipo guapo Así, curioso Y además hablaremos de cartas que creo que Que también hay que hablar de ellas Porque está muy mascado este equipo Pero se puede hacer Sí, no, y alguna sorpresa Te imagino que daremos Bueno, bueno, vamos a empezar Con el líder Por supuesto Accepted Prime Vale, Super Saiyan Go, Super Saiyan, Vegeta Él obviamente es el líder Que va a proporcionar Ki más 3 y ataque y defensa Más 170% O sea, perdón Vida y defensa Más 170% Y un ataque más 130% A todo lo que sean Pure Saiyans, ¿vale? Causa daño inmenso Y baja la defensa Greatly o sea Una barbaridad Tiene una pasiva Que es ataque más 120% Y defensa más 60% Aparte que lanza Dos adicionales De ataques Que no pueden ser Super Attackers Van a ser adicionales Siempre ataques normales Y defensa más 7% Con cada ataque Que haga Hasta un máximo de 70% O sea, que lo suyo Es que empieza a atacar A atacar y atacar Y cuando en ciertas condiciones Se conocen Se ponen Se dan a estas condiciones Pues evoluciona Al Super Saiyan Blue Vegetta Evolution Que simplemente le cambia La pasiva A ataque y defensa Más 130% Sigue lanzando Los dos ataques Normales Adicionales Y bueno Pues cada vez que ataca Aumenta un 10% Su probabilidad De hacer crítico Hasta un 70% Por lo cual es Tremendísimo también The Lynx es Fantástico Prodigy Super Saiyan Royal Lineage Warrior Gods Prepare for Battle Tournament of Power Que es un Lynx Que está cogiendo Mucho protagonismo ahora Y Fierce Battle Y por supuesto No solo está la categoría De Pure Saiyans Como es el líder Sino que también Lo puedes utilizar En Universal Survivor Saga Y en Realm of Gods Estadísticas máximas Sin giren potencia Al 12.320 de vida 10.052 de ataques 6.150 de defensa Y multiplicador Del 12 de aquí Es un 150% Bueno Que me cuentas De esta carta tú Me parece que es Una auténtica pasada Una carta que cuando Saga su banner Y todo es a por él Porque es Es clave para un equipo Universal Vival Saga Para Realm of Gods Titular Indiscutible Y luego A más a más Si os queréis montar Un equipito De lo que vamos a hablar hoy Lo necesitáis Si o si O sea Es muy buena carta Y a más a más Que llama mucho la atención Sobre todo también el arte A mi me encanta El diseño en general Es muy bueno Yo la verdad es que recomiendo Ir por él Ya digo porque es Digamos un Fijo En cualquier equipo Que le vais a poner Súper agilidad O prácticamente Un equipo súper También le puedes meter Perfectamente a él Y en cualquier categoría La que está Es que tiene que estar Por lo cual Para mi es un Sí o sí Por supuesto El líder Así que nada Dime tú Cuál es tu segunda unidad Porque obviamente El líder La tenemos que coincidir Sí o sí Dime tu segunda unidad Creo que en esto También vamos a coincidir Yo he añadido El nuevo bardo Que ha salido La japonesa El LR Creo que es una carta Que es buenísima Como la líder No lo vamos a comentar Pero súper ataque Sí Baja el ataque Un turno Y causa un daño Colosal Al enemigo O sea es una pasada Lo que le hace El súper ataque Y el ultra súper ataque Hace un daño Mega colosal Al enemigo Y sellan su súper ataque O sea está Muy roto Este bardo Su pasiva Es un ataque y defensa Más 70% Al empezar el turno Y hace un adicional De ataque Un 30% Cuando ha hecho El ultra súper ataque Ki más 4 Esto es lo que estábamos Hablando antes De Peche y yo Ki más 4 Cuando pelea Contra un enemigo Y se suma La defensa Un 60% Cuando son dos enemigos O más La verdad que Los link skills Que tiene Pues los que más conocemos Ahora mismo Son Prepare for Battle Saiyan Pride Shedring in the Limit Y Legendary Power Que son los de la categoría LR Me parece ¿no? Si Legendary Power Solo tienen los LR Si Y bueno Como categoría Solo lo podemos añadir En Pure Saiyan Aparte del Low Class Warrior Que no creo que nadie Se haga un equipo de esto Y las estadísticas También son de lo mejor Que puede tener Sobre todo porque es LR Llega a 19.000 de vida 21.000 de ataque Y 15.000 de defensa O sea la defensa Se la sube el solo Igual que el ataque Así que estamos hablando De una carta Muy muy tocho Que tiene que estar En este equipo Junto a Vegeta Pues si Y además que como curiosidad El multiplicador de aquí Es el 150% con 12 Que generalmente es un 140 Por lo cual empieza Bastante bastante alto Y una cosa que me gusta Mucho de esta carta A mi Es el tema Que va muy bien Con Vegeta Porque tenemos Obviamente Prepare for Battle Tenemos A ver donde tengo aquí A Vegeta Bueno Royale Es verdad Royale no tiene Pero es verdad Con Prepare for Battle Estamos aquí Dándole bastante Guía a Vegeta A ese Dote Y también él se beneficia No hay mucho Shattering de Limits En este equipo En el fondo Porque generalmente Usamos personajes Almas Celestias O First Battle Pero aún así Yo creo que se puede beneficiar Y con un buen momento Alguna buena cosita Por ahí Se puede Se puede sacarle Bastante partido Yo sin embargo Me lo he dejado Para la suplencia La verdad Que me puedas pegar ¿Vale? Pero No te preocupes Ya sé que te vas a coger tú Sí Obviamente Yo he visto más imprescindible Al Goku Super Saiyan 3 En la guerra ¿Vale? Obviamente Es que es el mejor Pegador del juego Y punto O sea No hay nadie Ningún personaje En el juego Que pegue más duro Que él Por supuesto Hay que apuntar Al 18 de aquí Que hace ese daño Mega colosal Baja la defensa mucho Y es que Aparte de La defensa Más 120% Incondicional O sea Que al principio Va a estar tanqueando bien El pequeño fallo A lo Broly Además Que pierde la defensa Una vez que ataque Pero es que Ataque más 180% Cuando hace el ultra ataque Es tremendo Me gusta mucho Que tenga Wolverine a Flash Que con las unidades Que yo más o menos Voy a ir poniendo Pues van Tienen prácticamente Todas las Wolverine a Flash Y luego el tema De Super Saiyan Pues lo vamos a tener siempre Ahí Por todos los lados En este equipo Pero simplemente Por cómo pega Y demás Y por el equipo Que también se va a construir Un pelín Al menos yo lo voy a hacer Un pelín con él Creo que es imprescindible Este personaje Pues sí Cuéntame tu tercera unidad Mi tercera unidad He elegido Porque estaba entre dos Que hemos estado hablando antes Y al final Me he dado por elegir A Super Saiyan 3 Bardo Que es el nuevo líder De categoría Que va a salir Dentro de poco En la global Ya que su pasiva Me llama mucho la atención Ya que se sube el ataque Y la defensa un 100% Cuando hace Super Ataque Pero también le da A todos los aliados De Super ¿Vale? De la clase Super Un ataque más 40% Cuando la vida Está por 70% O por debajo O sea, el 70% De bajo Está bastante bien Me gusta mucho esta carta Está bastante tocho Además, además También tiene una posibilidad Cuando hace el Super Ataque Sellar el Super Ataque Y creo que Como support Sería Menos para mí Sería el support Del equipo que me montaría Sería el que ayudara A que se acabara De chetar un poco Las unidades Que estarían en el turno También que decir De esta carta Pues como han dicho antes La vida También tiene una vida Muy alta Cuando está subida del todo De 6.000 Ataque 15.000 Defensa 10.000 Se bufan un montón También tiene un multiplicador Del Ki Al 150% Es que Ya lo hemos dicho antes Este equipo se hace solo Sí Se hace solo Sí, pero sin embargo Yo también lo tengo Más para adelante Porque no lo meterían En el principio En el equipo principal Pero por una pequeña razón O sea, realmente Sí que recomiendo Que si lo tenéis Obviamente meterlo Pero la restricción De que da el soporte Cuando la vida Es el 70% por debajo Es complicado Realmente En Super Battle Royale Y demás Va a funcionar siempre Casi seguro Pero en otros sitios En otros eso Pues bajar En la Gundo Camp Festival Bajar un 70% por debajo Es complicado Entonces yo lo dejaría Fuera Yo hablaré más tarde De los supports Yo voy más ahora Porque digo No hay que más que decir ¿Vale? Con esta carta lo he dicho todo Yo ya metería Como siguiente opción A Majin Vegeta ¿Vale? ¿Y por qué a Majin Vegeta? Pues como he comentado antes Como está la Goku Super Saiyan 3 O viene a Flash Y Saturn Delivery Lo van a compartir Ellos dos Y se van a aumentar Un montón Aparte Super Saiyan Y demás Por lo cual va a ser genial Aparte Majin Vegeta Al ser un LR Tan brutal Tan brutal Con el tema del daño El daño de Chaman El megacorosal Es súper fácil De conseguir Porque es el 12 Al 17 de Ki O sea que consiguiendo Un 17 de Ki Apurando al 17 de Ki Vas a hacer el daño máximo Y es ahorrar la probabilidad De stun Que realmente es lo que va a aumentar También Tanto con Bardock Todos los Bardock Que hemos estado viendo Hasta ahora Y los stuns Que podamos ver hasta ahora El Segiar Y el stunner Ya no es tan útil Por así decirlo En los eventos Por lo cual Son cartas que pierden Un pelín Pero solo En los Dokkan Festival Porque en Super Battle Royale Son increíbles Pero vamos que Simplemente yo llevaría este Por todo lo anterior dicho Por A Vegetta Por todo lo anterior dicho Pues si Pues si La verdad que si Yo esto también lo he elegido Para la suplencia Ah no mira Igual que el Goku LR También lo cogí Para suplencia Ajá Así que lo que voy a sacar Ahora después De titular Te va a sorprender Igual que lo que estoy haciendo ahora Que básicamente Me he buscado cartas Que fueran un poco así Más Ya no solo porque Pudieran ir mucho mejor Por Link Sino por gusto y placer Porque ya que por si Pegan todas Pues el equipo Que me hubiera montado Es lo que se va a reflejar Ahora mismo La siguiente carta Que yo he elegido Y que creo que tiene que ir A la par Junto a este Vegeta Es Goku Ultra Instinct Creo que Que es el Bueno No es el mejor amigo No es que compartan Un montón Todos los links Digamos Pero lo suficiente Es como para que los dos Se buffen Y la verdad que Me encanta este Goku Ultra Instinct El arte ya de por si Me mola un montón Soy coleccionista Lo sabéis todos Y entonces A veces me fijo mucho En el arte Pero también me gusta Porque tiene muchas Muchas habilidades Como la pasiva que tiene Que ataque y defensa A un 100% Vale Se sube El ataque y la defensa Está bastante Bastante bien Y luego que tiene Fist Battle Tiene Prepare for Battle Tiene links Que van muy bien Para que luego Tenga la subida de ki Que necesitamos para acabar Su super ataque Luego a más a más Como hemos dicho Es otro que tiene Un multiplicador Al 150% Es que va a pegar Muy roto Junto al lado De este Vegetta Correcto Entre su Líder skill Y demás Que le va a buffar Un 130% De primera Se ataque más 100% Pero bueno Cuando se hace El Awakened Que es un 130% Un 150% Perdón También es una barbaridad Me fastidia Que le quiten esa defensa Pero bueno Le dan el esquivar Por esa defensa Más o menos Entonces ahí Se equilibra un poquito Y bueno Realmente Es una cartaza Tremendísima No para de crecer Su ataque también Y me gusta mucho También esta Llevarla en el equipo Porque tiene Prepare for Battle Y Tournament of Power Por lo cual Se planta directamente El 11 de ki O sea que Solo tienes que coger Una orbe Para hacer el super ataque Junto con Vegetta Y ya está Y sin embargo Yo también la tengo Como suplente Muy mal tío Muy mal Y es que me duele Me duele muchísimo Y de hecho Lo he pensado muchísimo En meterle a él Como principal Y de hecho Es que sabía más o menos Que tú lo ibas a hacer así Y yo he querido meter A otro LL Yo voy más por lo clásico De los LL ¿Vale? Y metería a Broly ¿Vale? El por qué Sí Ya me habéis Claro Pero por ejemplo Broly también tiene Prepare for Battle ¿De acuerdo? Ya son dos de ki menos Que necesitamos El tema Super Saiyan Lo va a compartir también Muy bien con Vegetta Y en general con todos De Tendry Power Fierce Battle Y es que me parece Que el tema De que tenga un doble super ataque Pues también nos ayuda muchísimo Y como tenemos una defensa Más 170% Esos 20.000 de defensa Que pierde Ya no es tan grave Obviamente se notan Pero ya no son tan graves Esta pérdida de defensa Y conforme vayan aumentando Los multiplicadores Esta defensa Menos 20.000 El día de mañana Será completamente irrisorio Y la carta subirá todavía más ¿No? Pero vamos Que bajo estas circunstancias Yo seguiría metiendo Al LR Broly En En el equipo Estás sorprendiendo ¿Eh? Sí, sí Aquí vamos a sorprender Y también un poco Para lo obvio Aquí todos los LRs ¿Eh? Sí, sí Bueno, sí O sea Es que es como Estábamos comentando Antes de este vídeo O sea Este equipo Hay cosas Que o las coges Sí o sí O se quedan Ahí Y luego Es que de por sí Yo creo que Al final del vídeo Vamos a ver Que hemos escogido Hemos escogido Las mismas cartas Pero las hemos colocado A unos en titular Otros en suplentes Y otras en menciones Creo que es lo que va a suceder Pero bueno A ver si luego Una de las menciones Bueno, seguro que Espero Que las menciones No coincidamos Esperemos A ver si Esperemos A ver qué tal Bueno, digo mi siguiente carta Por favor Pues mira Pues yo he ido a coger Otro Vegetta A ver si lo aciertas En 4 Super Saiyan 4 Exacto Super Saiyan 4 Me encanta la defensa Que adquiere el ataque Es un tanque Que me gusta mucho O sea Es que tanquea Solo por cómo se sube Con su pasiva Se sube la defensa Y junto al Vegetta Que le va a dar La líder de skill Le va a dar Esa Esa subida de defensa Todo Va a estar Muy muy cheto En el equipo A más a más Tenemos la posibilidad De caga counters Ya conocemos a Super Saiyan 4 Vegetta O sea Es una carta Que es Tiene que ser fijo Al menos para mí En este equipo Sin tener cuenta LR Estoy por medio Por supuesto No La verdad Que ha ganado Más puestos Sin quitáramos Muchos de los LR Yo en lo personal También lo tengo Menciones Pero por ejemplo Es porque Me gusta mucho Que esta unidad Vaya junto a Goku Super Saiyan 4 Que es el que Casi casi le va a sacar Un mejor partido Con respecto a Lynx Y con respecto a Kido y demás ¿Vale? Aunque también tenemos Prepare for Battle Que es muy muy común En este equipo ¿Vale? De hecho debería ser Prácticamente la base No como les estoy diciendo yo Que estoy centrando Por el LR Goku Super Saiyan 3 Pero es verdad Que si Digamos Dejamos de lado LR Prepare for Battle Es el link Con el que tenéis Que construir el equipo ¿Vale? Y de hecho Muchísimas unidades Lo tienen ¿Vale? Y más Pure Saiyans Y generalmente digo Porque con Goku Super Saiyan 4 Pues tienes Super Saiyan Road ¿No? O sea Saiyan Road Que aumenta bastante Y Pure Battle Por supuesto Pero bueno Yo lo he dejado ahí Eso Y ya me he dicho Que Vegetta Hemos hablado muchísimo Y ya lo conocemos Yo Como siguiente unidad ¿Vale? Tengo a Turles ¿Vale? Y este es mi support Y no Bardock Por el hecho de que A los tipos Bueno básicamente A los enemigos ¿Vale? Que sean Super Les voy a bajar un 15% De ataque Por lo cual De primera ya es un plus Sobre todo cuando te enfrentas A algún tipo de villano Cuando estás haciendo Un festival de villanos O cuando estás en un En un En un Super Battle Road O lo que fuera ¿Vale? Sin embargo Lo que me gusta a mi Es eso Que da Ki más 3 Y ataque más 40% Para todos los aliados Indiscriminadamente Sean Super Sean Extreme Sin restricciones De nada Si que es verdad Que como os comenté También un poquito Fuera de cámara Es un Extreme Y no cuaja tanto Pero sin embargo Está muy bien El problema Es cuando se transforma ¿No? O sea que Pierde ese buffo ¿No? Y sí que es verdad Que recupera vidas Hace un poco más Un healer y demás Y baja a los enemigos Super En la defensa Un 60% O sea que básicamente Le rompes completamente La defensa Pero Si se transforma Mejor ¿Vale? Y cuando no está Transformada La verdad es que Es lo más útil En el juego Completamente Así que Ahí lo dejo yo Si lo que estábamos Hablando antes Fuera de cámara Yo estaba entre Coger Poner En el equipo Como Super O a mi O sea que este Super Saiyan 3 Bardock O coger a Tarles Y al final he decidido Super Saiyan 3 Bardock Que me ha tirado más El equipo Super Entero Que meter a un Extreme En medio Que me parecía Un poco Fecho Lo quería echar fuera No hay que negar Que es mala unidad Es una pasada De unidad La verdad que me encanta Y sobre todo Como has dicho La transformación Que me encanta Que ahora están sacando Muchas cartas Con transformaciones Creo que lo hablamos En el anterior vídeo De que yo creo Que van a sacar esto Después del aniversario Y tirarán más Por esto Y está sucediendo Exactamente como lo hablamos Y me gusta Y la verdad Que sea healer Que te baje la defensa Un 80% O super O sea Esto está muy roto Está muy roto Una carta Que hay que tener en cuenta Cuando salga a su manera Si tirar o no tirar Yo creo que Si queréis ir a por Vegetta O hacer un movie Bosses Hay que tirar Si o si Correcto Correcto Yo como última carta titular He tenido que elegir Ya por obligación Si quiero que pegue Del todo fuerte Este Vegetta Super Saiyan 4 He elegido a Super Saiyan 4 Goku Correcto Porque como hemos dicho antes Ya de por si va a tener Los links de Super Saiyan Y First Battle Pues a más a más Tendrá el Saiyan Road Y acabará de petarlo Del todo Este Vegetta Y este Goku En el equipo La verdad que Estarán Muy muy por encima De las demás cartas Pegando Creo yo Y romperán más que una defensa Con críticos Y curiosamente Además esta ha sido La primera categoría En la que ha entrado Goku Super Saiyan 4 Así que Por fin Por fin Ya se nos falta El Android 17 Pero vamos Que independientemente Lo único malo Que veo En esta rotación De mantener los dos juntos Es que tienes que dejar Fuera un Vegetta Super Saiyan Blue Porque si no Cada 6 turnos Se encontrarán uno De estos dos Y se podrán Buffar el uno al otro Pero que también Como táctica Es muy servible Y que yo también Lo aprovecharía De esa manera Porque es tremendísimo Tremendísimo Yo Por mi parte La última unidad Que llevaría Sería otro support A mi me encanta Y si de hecho A veces me planteo Quitar un pegador Por meter otro support Y que siempre haya Uno en rotación Que es algo increíble O si no Un support Nunca me esperas Pero Lo he dejado más Un poco por el pegador Porque no necesitan Tanto support Estas cartas ya Sin embargo Pues un poquito El granito de arena Siempre ayuda Y he metido A Goku Super Saiyan 3 De GT ¿Vale? El que se convierte En mono Porque de pasiva Tiene un ataque Más 33% Para todos los aliados Y se nota O sea Es un muy buen support Hay obviamente Support mejores En el juego En general Pero Infravaloramos mucho Ese 33% De ataque Para todos Y es genial Y bueno En caso de Sabéis que siempre Se transforma En gigante En mono Que eso nos da Un poquito De inmortalidad A la hora De Bueno pues De estar Haciendo un evento Especialmente Super Battle Royale Si os cuesta A lo mejor Esta carta Puede ser clave Porque es daño Que estáis haciendo Sin recibirlo Por lo cual Me parece Que está bastante bien Se aumenta el ataque Por tres turnos A él mismo Y demás Y bueno Pues un set de links Que tiene Oberyn a Flash Que para mí En mi equipo Pues va a funcionar Muy bien Tiene obviamente Firpate Que también va a estar Muy bien Super Saiyan Que se va a repartir Por todo el campo Entonces ahí Es sobre todo Realmente más que por el link Es por el support Pero Oberyn a Flash También es un puntito Ahí para el Goku Super Saiyan 3 O sea que ahí Lo dejaría yo Mi support Y el fin De mi equipo Pues sí La verdad que También lo hemos comentado Antes Me lo has dicho Y estoy de acuerdo contigo O sea Esta carta Como support Pues sí Estaría muy bien Tener el equipo Sobre todo Si os faltan cartas titulares Que hemos comentado Ahora en el vídeo Correcto Vamos con los suplentes Por favor Yo suplente nada No voy a poder comentar Casi nada Lo mismo Lo mismo Exactamente lo mismo Yo he elegido Como primer suplente Si quieres ya voy del tirón Sí, sí Como primer suplente He cogido al Goku LR Super Saiyan 3 LR Por todo lo mismo Que has dicho O sea es el mejor Pegador del juego Yo he elegido Más a Bardot Porque No sé Porque también Es muy muy Bueno también Es uno de los mejores Pegadores del juego Ahora mismo también Y me gusta mucho Sobre todo Como se bufa La defensa Etcétera A diferencia De este Que se baja La defensa Después del otro Superataque Y en cambio El Bardot Pues no Y voy a hacer Varios ataques Y la verdad Que ese tipo de cosas En los Zii Cuando tienen esas habilidades Me gusta mucho Y he tirado más por Bardot Pero este Goku Super Saiyan 3 Es la caña Y por eso Lo he cogido Como primer suplente Del equipo Correcto Mi segundo suplente Después de que tú También hablaras de él Es Majin Vegetta Me encanta El Majin Vegetta Es una carta Que es una de mis favoritas En el juego Y claramente la quería meter En el juego Ya no solo por Blink Sino también Porque me encanta Y luego por última También lo he comentado antes El Tarles Nuevo que saldrá Por su temática Más que Por su pasiva Que haría de support Correcto Ese ataque más 40% A todos los aliados Y el Ki más 3 Ayuda a que en ese turno Que sale él Bueno que sale él Básicamente en el juego Vas a tener ese Ki más 3 Y Vas a estar petando Todo el rato Con superataques Sin ningún problema Y ha facilitado También a los LR Hacer el Ultra Que es donde quieres apuntar Salvo con Majin Vegetta Pero que como tiene Esa falta de links También Un poquillo Pues también Aún la ayuda También igualmente Exacto Yo como en el titular Solo he metido un LR Para no abusar Pues como a ti te gusta abusar A alguien le gusta Y bueno Y a la última suplente Ya que he dicho todas Que ya has dicho tú Te voy a decir La última al menos Pues he elegido No por la habilidad Que tenga Sino por la posibilidad De que no tengamos Al líder Que es Vegetta He elegido Al Goku Kaioken Que va a salir Con el evento De Slug De Slug Como queráis llamarlo Porque si no tenemos A este Vegetta Pues si os queréis Llegar a hacer Un equipo así Pobre Pues tenéis ese líder Que no está mal Categoría Ki más 2 Pirata que hay defensa Un 30% No buffa Nada Digamos Pero bueno Siempre si os falta Vegetta Pues podéis probar Estas unidades Con este Goku Que será free to play Correcto Y además Que el ser free to play Para ser free to play No es nada malo Porque tiene esa mecánica Kaioken Pero le han sumado Porque generalmente La mecánica Kaioken Simplemente aumentaba El ataque Si no recuerdo mal Que igual estoy equivocado Y este es Greatly O sea que lo aumenta Drásticamente Lo aumenta muchísimo Se da un 40% De por sí Y adicional De 3 de aquí Y ataque y defensa Y defensa más 50% Si la vida está 70% O por debajo Con esta líder skill Puede ser más común Quizá Pero aún así Es eso Se está bufando Bastante bastante Y puede llegar a pegar Bastante bastante guay Yo la verdad es que Si que lo veo Le falla quizá Este prepare for battle Pero estás ganando Shocking speed Y opening a flash Y shattering the limits Lo cual también se va a repartir Por ahí algún que otro LR Así que tampoco es nada Mala opción Yo la verdad es que Ni lo había contemplado Este personaje Y me alegro de que Me sorprenda de esta manera Gracias Ahí está Esa cuarta unidad muy buena Pues yo también voy a decir Las cuatro mías del tirón Y es que Ya vamos a hablar de ellas Bardock super Bardock LR Perdón Que me parece también Un LR muy roto Pero tenía que elegir O sea He preferido elegir A Broly LR En vez que él Incluso a Majin Vegeta Priorizarlo antes que él Muy mal Porque todavía No lo veo tan asentado O quizá es que me hace falta Probarlo Que también es posible Y ver que tal Funciona realmente Ya sabéis que yo Con la japonesa Pues no estoy tan tan al día Pero bueno Al comentero y demás Y es como es tan reciente Tampoco he visto mucho video de él Igual cambio de opinión De aquí a un tiempo Pero de momento creo que Siendo un LR Se merece al menos Estar aquí en la suplencia A puntitos de la titularidad Luego Goku Ultra Instinto Que como hemos hablado Pues obviamente Por como hemos comentado antes Temas de Link Se planta Conoce de Ki directamente Y hace que Vegeta También se planta Conoce de Ki directamente Por lo cual también Es perfecto para el equipo La transformación que tiene Que nos ayuda Es ponernos a esquivar Y no recibir prácticamente Nunca daño Porque es un 70% De probabilidad De que esquive ¿Vale? Básicamente O sea casi nunca lo tocan Y bueno Aunque cuando lo tocan Pues si quiere hacer Un poquito más de daño Porque pierde esa defensa Que tiene Sin estar a Waken ¿No? Por así decirlo Pero bueno Luego Y luego he metido Pues al combo doble De Goku Y Vegeta Super Saiyan 4 Por lo que hemos comentado antes ¿No? Porque estén ellos juntos Que se vayan bufando entre sí Y porque creo que está Bastante bastante potente Este combo ¿Vale? Aunque en cierta manera Lo pongo como combo Porque si no hubiera metido A otro en el personaje Entonces ya me rompía el combo Pero bueno Luego vamos a comentarlo Con las suplentes Que bueno Empieza tú por favor A ver que nos traes En la suplencia A ver la suplencia También he coincidido contigo En dos carticas ¿Vale? Una de ellas es el Goku Super Saiyan 3 Por lo mismo que tú He buscado un poco de support Para hablar sobre ellas Y claramente Este Goku Super Saiyan 3 Que se puede transformar en mono Y que da un ataque De más 33% A todos los aliados Pues va bastante bien Y como no A ver suplencia no Porque no está roto Es lo que he pensado yo Pero sí Como mención Si os faltan cartas Yo la pondría en el equipo Sin ningún problema Sin ninguna duda Y habéis visto Que lo ha puesto de titular Sí Así que ponedlo No hombre También le digo Depende de las cartas Y de cómo juegue cada uno Hay gente que a lo mejor Estaba pensando En una idea Que voy a decir yo En breves también De por qué no la hemos puesto Si es para ellos Son imprescindibles Ese tipo de unidades Pero bueno Que ya digo Es que depende de cada uno Cómo jugamos Y de cómo Cómo lo queremos abordar ¿No? Yo por ejemplo Primer titular que quería meter Y ya digo Generalmente lo metería Mucho más arriba Pero mucho más arriba Y lo tendría mucho más en cuenta De lo que realmente Lo estoy haciendo En esta suplencia O sea Esta mención especial Y es el Goku Super Saiyan 3 Con el Extinct Awakened Que es una cartaza Que pega hiper duro Y encima Este O sea No la puedes poner tanto Porque como tienes al LR Pues le quita Este protagonismo Al LR ¿No? O sea El LR le quita El protagonismo a esta carta Sin embargo Es tremendísima Con Wolverine a Flash Con Super Saiyan Con Golden Warrior Con Fierce Battle Esa defensa más 70% Cuando empieza el turno Para ayudarle todavía A defender más Ataque más 120% Durante 7 turnos Y generalmente No te dura ningún post 7 turnos Aunque me hubiera gustado Que lo hubieran puesto Al menos a 8 o a 9 turnos La verdad Y bueno Daño inmenso Creo que lo tienes que poner Que el TEC tuvo su momento Solo porque Tiene esa posibilidad Alta de que estunee al enemigo A más a más Es que te reduce el daño Un 80% Durante los 7 primeros turnos Es que me encanta Estoy enamorado de este Vegetta Es una carta Que le tengo mucho cariño Y que yo al menos Le voy a dar esa mención especial Ya que está dentro de la categoría Y me gusta mucho Es que me encanta Si falta algún tanque en el equipo O alguna carta Que no tenga mucha defensa Yo me lo Si tenéis un problema Con en algún evento Yo pondría este Vegetta Sin duda alguna Porque os salva los turnos Sin problema Correcto Y esta es a la carta A la que yo me refería Que habrá mucha gente Que diga ¿Y por qué no habéis puesto Ningún tanque? Pues aquí tenéis vuestro tanque Y ya digo Que hay gente que lo pondría De titular por eso Porque le gusta jugar Con un tanque Porque le gusta defender Y porque le gusta Ir de otra manera Yo soy más de pegar leches Y de acabar tonto Hay gente que es más táctica Entonces lo entiendo también Y este ya digo O sea es que todo lo que has dicho Y es que no puede mejorar más O sea Siete turnos vale Es poco Entre comillas Pero ya digo Que casi nada De dura siete turnos En estos días Salvo algún super battle road Ahí Que te puede durar Ocho o nueve Como mucho Y eso La alta probabilidad de stun Que también es buenísima Que tenga over in a flash Que tenga fierce battle Que tenga super saiyan Y demás O sea que está muy bien O sea es una carta Que puede entrar perfectamente Y eso Y es que stun es la mitad De las veces O sea si turnos No te estás tuneando Y es que aparte Lo malo de esto De que no comentamos Tampoco un tanque Si tenemos muy en cuenta Las pasivas Y la líder skill Del Vegeta Las pasivas De todos los personajes Que hemos dicho En titulares Tienen pasivas Que se bufan la defensa Ya el Vegeta Ya con dos Vegetas Te bufas una defensa Un 70% Y dices ¿Para qué quiero tener Un tanque En medio de partida Si ya de por si Están todos bufados Con la defensa Y como mucho Me harán Con mucha suerte Un 20.000 de daño 16.000 Con un básico Claro Te da plantearte Si lo que quieres Es pegar más fuerte Y acabar más rápido O Por si las moscas Quieres poner un tanque Pues no La verdad que con ese tipo Con ese esquema Pues dices No Yo sacar adelante Es con el tío Que tengo delante Y mandarlo Al cementerio Pues viendo todo esto Ya mi siguiente Bueno Habiendo ya metido Yo también Por supuesto A este A este Vegetta Super Saiyan 3 Mi última unidad Quería sorprender Y mi sorpresa Quería ser Broly Super Saiyan 3 ¿Vale? Si que podría haber elegido A otro Goku Super Saiyan 3 Podría haber elegido A un millón De personajes Más tipo Bardock Por ejemplo El físico Que también da support Hay un montón de opciones Que podéis ver vosotros mismos Si queréis en la wiki Podéis ver por categorías Podéis elegir Mil cosas ¿Vale? Y yo pues De momento Pues he elegido Pues a este Broly Super Saiyan 3 Porque me parece que Ya de por si Tenemos bastante defensa En general Y sobre todo Si metes A este Vegetta Super Saiyan 3 En el equipo ¿No? Pues Dejas un poquito La defensa a un lado Y puedes hacer más daño Porque de primeras Ataque más 100% Luego cada esfera Que coges Ataque más 12% Y si metieras algún cambio Esferas por ejemplo Con él Pues ya rompes totalmente El juego Tienes Prepare for Battle Que también es El link principal O debería ser El link principal Para este equipo Y ya digo Me parece muy guay Es un extreme Que no me metió Tampoco mucho Y quería Pues meterlo Como De hecho Como mi última unidad De este De este vídeo Pues me ha sorprendido Pues me ha sorprendido Y mucho Porque A Broly No lo he tenido en cuenta Para nada A ver Si pasaría en 3 Me refiero Pues Básicamente Pues No sé Es que no No me cuadraba Tanto super Que al final Le he dicho Los extremes A la basura Es más El único extreme Que he elegido Y como mención especial Es el LR Broly Que tú ya has elegido Vale Como titular Por lo mismo Que te has dicho A ver Lo que le baja la defensa A un 20.000% Teniendo Hay un 20.000% Un 20.000 menos De defensa Teniendo en cuenta Lo que se bufan De defensa Pues Te ríes Te ríes en su cara Y Como última unidad Que yo he elegido Como mención especial Me la acabas de chafar Que es Un Bardock Porque ya que la cosa Iba de Bardocks En mi equipo Pues claramente Este Super Saiyan Bardock Que da aquí Más 2 Y ataque más 20% A todos los aliados Cuando la vida Estaba un 30% Por encima Me parece genial Aparte que tiene La posibilidad Sería el super ataque Y si os falta Alguna unidad Que os dé Por el estilo O sea una unidad Support Pues es una Buena unidad A elegir Igual que lo es Lo que usas Hay 3 Igual que lo es También Tarles Pero claro Ese tipo de unidades A veces no las tenemos Pues Bardock Que lleva mucho más tiempo En el juego Posiblemente Lo tengáis Y es una buena unidad Y una mención Bastante especial Y con cariño Que le doy A que le encanta Y tanto Si no Ya digo Y yo me quedo Con ganas De elegir Por ejemplo Al Goku Kaioken No al que has elegido Tu sino al físico Del torneo Por el hecho De que cambia esferas También están Kayle Y Califla Que hacen muchas cosas También Por lo cual Te quiero hacer una pregunta A ver que opinas Tu Sobre Que no estén Las fusiones De Gogeta Y Vegito Y Califla En esta categoría Porque siguen siendo Saiyan puros Porque son uniones De dos Saiyans puros Por lo cual Es un Saiyan puro Es como el hijo De Goku El hijo de Goku Y Vegeta Podría ser Gogeta Seguiría siendo Un Saiyan puro ¿Qué opinas tu de esto? Yo opino Y creo Que no los han metido En la categoría Por Una razón Un poco obvia Si lo piensan Si Al no ser Al ser una unión De dos personas Digamos que Como que dejan De tener ese Ese linaje puro Saiyan Aunque lo sean ¿Vale? Aunque lo sean Porque son dos Saiyans Son un Saiyan Con otro Y encima Los dos son puros Pero digamos Como que Las propiedades Que tienen Son más místicas Más mágicas Que las de Su propia sangre Entonces No los adquieren Dentro de la categoría Aparte Que estaría súper rota Exacto ¿Vale? Y con eso Se salva un poquito El no meterlos En esta categoría Correcto En esto Al menos En esta categoría Creo que se entiende más Que ellos no estén Dentro Si lo pensamos De esa forma ¿Vale? Que han sido Nacidos por Artes místicas Por magia Como ha pasado Que ahí no se coge Ni con pinzas No, pero me ha gustado Mucho El origen mágico Y te voy a dar El mini punto este ¿No que se dice? Me ha comprado Tu argumento Muy bien Pues nada Saiyan Ya sabéis Dejarme abajo En los comentarios Cuál es Vuestro team perfecto O qué modificaríais O si hay alguna unidad Que no hemos nombrado Que vosotros metería Y yo que sé Bueno Super Saiyan Blue No podéis Porque está ahí En el mismo tipo de equipo ¿Vale? Pero que sea Algún support más Algún pegador más Alguna unidad Que diga Ostras No habéis caído en esta Que también puede ser Que no hayamos caído en alguna ¿No? El Goku de los mil días Me viene ahora a la mente ¿No? Ostras ¿Por qué no? Me tengo un Goku de los mil días Y es muy bueno Pues también No todo el mundo lo tiene Exactamente Si es difícil tener el LR Imagínate ese también Pues sí Bueno Eso no es cuestión de tiempo De tiempo Exacto Sí Pero a día de hoy Un poco difícil Yo estoy a los 700 días ya Casi Quedan unas semanitas Y todavía me queda un año Para llegar a ti Un año Pero bueno Pero ya llegará Ya llegará Ya llegará No es problema Un año se pasa A ver si es que a los ojos Y ya está Y nada chavales Pues eso Pasad por el canal De Sonsky de Z También aquí Para que veáis lo que hace Que si queréis escribir Un poquito otra vez Lo que haces en el canal Que os enveréis bienvenido Por supuesto Gracias Pues como ha comentado Antes de Peche En principio de vídeo Lo que vais a ver En mi canal Es el mundo de Dragon Ball En toda su globalidad Y con todas Sus formas Tanto en cartas Colección de figuras Y sobre todo En videojuegos También Ya que me gusta Subir gameplays De Dock and Battle De Legends Le estoy dando ahora Y me gusta también Subir Así que otro juego Ha subido Fighters Y ya ha subido Otros juegos Que hay Aparte Porque también Colecciono los videojuegos Entonces me gusta A veces cogerlos Hacer gameplays Explicar de que van Algunos que son antiguos Y pues lo voy subiendo Y bueno Y sobre todo Me encanta hacer reviews De figuras Y de cartas Así que yo os recomiendo Si os gusta Dragon Ball En su totalidad Pasad por el canal Que os vais a hartar Y os va a molar Bastante seguro Seguro Pues nada Ya sabéis Que en cuestión de esto Suscribíos a nuestros canales Por supuesto Dejad vuestro like Dejad vuestro comentario Como he comentado antes Sobre que equipo Os gusta más a vosotros O que cambiaríais Y poco más allá Nos vamos a ver En los próximos videos Hasta luego Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!